Oye Héctor, lo que es el amor, lo que es el amor, Héctor le sigue demostrando su gran amor a la cantante, la última prueba de amor Héctor que ha realizado ha sido hacerse un nuevo tatuaje en honor a ella, ya tu sabes, yo todavía no entiendo, Tíralo al medio, comay, tíralo al medio, espérate tú, espérate, cógelo con calma, cógelo con calma, ella me está explicando, de quién estamos hablando, o sea, de cómo, Héctor, estoy hablando del novio de Jennifer López, Cásper Esmal, ¿pero cómo es eso? Un nuevo tatuaje este señor, Héctor, según se alega, el tatuaje que se realizó Cásper Esmal, lo hizo en una zona muy íntima, Héctor, él no ha querido revelar nada sobre el mismo, pero lo que sí se ha atrevido a afirmar es que, él dice, mire, el tatuaje está en un sitio por debajo del ombligo, mira eso, mira eso, ¿dijo eso? Sí, ¿y qué puede estar por debajo del ombligo? Pues imagínese usted, la jodilla, bueno, los tobillos, ¿cómo se le hizo un tobillo, Héctor? Sí, que le dio los pies en algún lugar de eso, claro que sí. Entonces esto, pues Jennifer López dice que todos los tatuajes que luce su novio, que son bien sensuales, y que este último es el más que le gusta, dice ella, por razones obvias. Ah, sí. Por razones obvias. Por razones obvias. Y entonces, a él le queda espacio donde hacerse un tatuaje, yo creo que en el único lugar donde se lo podía hacer, en el cielo a la boca, que es lo único que no tiene tatuado. Bueno, por eso, pero sabrá Dios si llega hasta allá, y entonces, de hecho, oye, Marc Anthony, Marc Anthony, ¿qué tú opinas de ese tatuaje ahí, más abajo del ombligo? Oye, mira qué lindo, mira qué lindo. Que me ha robado todo. Muchacho, que si te ha robado todo, te dio un tumbe. Te dio un tumbe, muchacho. No tienes cuestiones, que tienes cuestiones. Te llevó hasta el aliento, papá. Esto, ¿hasta qué? ¡Ay, qué bolliche! Mira, 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 no vacilen con Marc. No vacilen con Marc, que más bien mi amiguito. Seguro que sí. Mira esto, ahora la tipa, la tipa le ha regalado una guagua al tipo. O sea, esto es una cosa increíble. Pero ¿cuántos carros ya le habrá regalado? ¿Le regaló un carro deportivo? Pero imagínate esto, personalizado, personalizado. Y entonces, ahora salió el video de bailando. De hecho, en el video, este, se ve gordito él. ¿El tipo? Se ve medio gordito.